Es Crusty Farmer, perro, una vez más Es R.A.P. que te gustan tus oídos Dame tiempo, te regalo estilos Juego, es lo que compartimos El Farmer y el Juan, otra vez ya la partimos El Juan con la base, llamo pa' la conecta Deja tiro, charco, ya listo la libreta Barras de banqueta, líricas completas Unas cuantas guamas y un poco de yesca Presta, el micro si no te fleta Llegó la división pa' tu gremio de puñetas Soy del S, de la A hasta la Z La family primero, leal hasta que muera Cuéntame tus cuentos que me hacen dormir tranquilo Hoy todos saben de tus mentiras, primo Dicen que la venden, que son el padrino Y lamentablemente no llegan ya sobrinos Vas a quedar como en trance Cuando sepas que tranza con los tumba disfraces Vatos que en tarima llegaron para quedarse No existe comparación, solo obsesión por más frases Los que de noche salen y el misterio se guardan Pensamientos cautivos con escritura calman Rama, por acá no falta nunca Ni ritmos de la división que hacen mover tu nuca Tranqui como palmas, ni por feria ni por rucas Solo por domar el ritmo que te perjudica Dueños del micrófono le ponemos clausura Escucha las rap señales que la cebra te indica No se pone vivo cuando critica al que canta Pero siempre se acercan para ver que les salpica Siento que lo que presumen es lo que más falta Dicen son del barrio y acá nadie los ubica De bombas, de nada sirve que te escondas Son los del palacio bateando las odas Ganando respeto por todas las zonas Durango, Iztapalapa, Ecuador y Argentina Tinta, rimas y tarimas Hsf, ritmos y cofonías Tenemos una vida, una sola familia Somos más de 13 buscando la cima Vente y atente, si no cambias de lente Al porro no le corro más no vengas con tu gente Encefalo coherente que llega de repente Con los del FF, empresa inteligente Esto no carga patente del barrio pa' la gente Fumando hierba santa en los parlantes frecuentes Acá no llegas drogado ni volando un quintente Reventando los parlantes tu fijo y atente Uuuuh 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 Pues yo digo que hay mero ver Va, va, ah Somos la crema Con pura lírica plena Sonamos con estilo con la gente de adeperas Como máquinas de rap les venimos a mostrar Como se tiene que encestar Es cuestión de observar Llegaron los de Al Qaeda Líricas donde quiera Solo vea Acostumbrado estoy a la condena Doble H todo el día De aquí hasta que muera Mi bandilla va vigente en esta zona de guerra Barras como balas con la boca de Beretta Vengo con el Sayan dominando la libreta Aparece el Juan y todos piden una treta Remarcando la G los locos que si se flertan Desde GPD camino en el anonimato Con mis homies desde morros estos ya no son novatos Alguien en los platos y otros que pinte los muros Vengo desde casa con las F suena duro En el 2003 distinto al resto Estoy en 2020 lo hago sin ningún pretexto Sigo sediento Vivo en desiertos donde saco lo mejor Mi mente la comprometo Hoy voy con Farmers sin fármacos Dale one falla, atrápalos Pintamos rostros como Bob Ross Viviendo vida de vándalos Soy la presa de este sample fabricando R.A.P. Deja que el sentido te atrape Voy a todo galope si el corazón se rompe Viví lo que quise, no tengo de que quejarme Siempre intentando dar el nivel Desde pequeño escuchando el neve No esperé que cambie, lo siento No, no esperé que cambie, lo siento Esto va para el viento, salido del desierto Completo con respeto, por eso alarmas accionan No midas intelecto, con quien tiene repleto Tu tímpano de versos y letras que te perforan No corran, zorras, lloran si no se escuchan No pueden igualar lo que hay bajo de estas cachuchas No quieran buscar puesto, pues esto no es industria Con bajo presupuesto, este tono a ti se ajusta Somos lo que frustra, el amor al veneno Un carro a mil por hora al que no le funciona el freno ¿Qué tal si esto te ilustra y te gusta el ritmo hustero? Nos fumamos tu mecha observando bien el terreno Mis bolsillos en cero, en la bocina certero Escucha lo que traigo y formula tu criterio Esto es lo que quiero, más lo que necesito Si llevas tu mierda para afuera te felicito Llegó la DN con la 12K familia Líricas de esquinas inyectando dopamina Cuentan las leyendas que traen buena mercancía Se quedan callados si estamos en la tarima Llegó la DN con la 12K familia Líricas de esquinas inyectando dopamina Cuentan las leyendas que traen buena mercancía Se quedan callados si estamos en la tarima 12-14, 12-14 La línea en el mapa ubicada en el norte Rap underground como drogas auditivas sin corte 12K familia y la división del norte Hasta la muerte siempre reales Rompiendo estilos en instrumentales Los locos del barrio con problemas mentales Pero atrás de un micro los vatos suenan letales Pásale a los viajes astrales No aptos para simples mortales Líneas bestiales creadas por las tintas de profesionales Te paso pañales por si tienes chorreos tanales Caníbales en los samples Todavía están verdes por eso se enredan en sus propios alambres El gobierno robando dinero Y hay mucha gente que lo necesita en el guero Y es la misma basura en el mundo entero Eso solo lo digo siendo sincero Rap noventero, el más verguero Para la laguna y México entero Llegó el Gómez Palatino Más viejo que diablo De kilos de rimas tengo lleno el establo Le prestan el mic y la saca del estadio Hoy vengo en la base con puro pinche soldado Línea tras línea y aparece cocaína Con el bombo y la caja molestando a la vecina R.A.B. que te infecta la maceta Y no hay pesticida que logre salvar la huerta Puñetas, mejor callas y no respetas Esta buena mierda que estos locos representan Mi pluma, mi libreta, una guama en la banqueta Ya no se está jugando, mi gente sigue bien puesta Perros de colmillo persiguiendo la chuleta Déjenle la calla a los locos que sí se fletan Les traje la receta, mi clica va dispuesta Seguimos cabalgando, vamos dejando la huella Estoy de regreso pa' dejar las cosas claras 12 KDN aplastando ratas Pinches madafuckas, esto es rap crudo del norte Cuantresis que al H-Rap le dan soporte Corte, cámara, acción Ya volvió el Versos de la Carmen Cardón Junto con el Farmer y el Dani Falla El acro, mi respeto es ese men, nunca falla Tiran la toalla, no aguantan la vara Le escala la bala, chavalas Mandan la demanda con sus mamas Y no dan la cara No quemos verguitas, no pueden con la división Menos con la orilla, talentos duranguenses Desinchoque brillan como un puto diamante En todo su resplandor, bienvenido Todo se acabó, seguimos rifando Diagüevo cabrón Diagüevo cabrón Retumban las voces en imanes Versos que te indican, dale al tono Y ya no pares, dale, dale Y no le falles como si fuera piñata Con rimas aptas, estos te atacan Hierba no falta de lo que cantan El timpano te llenan Un porro por la Carmen, bien tranquilo Y tú y sin pena, no se frenan Solo vean, mensaje y flow en la base Menos por esta vez, pa' mostrarte como se hace Participes del juego dirigiendo el desenlace Dominio en el terreno donde tú nada encontraste ¿Quieres frases? Aquí tenemos para darte No apto para el frágil que se rompe en el combate Yo formo parte del gremio más austero Puro pinche carnalismo con rimas que hablan del guero Que pa' vivir mejor primero hay que partirse el cuero Caminando bajo el sol con actitud de guerrero Tengo lo que quiero, justo lo que necesito Familia, respalda y compas son justo lo mismo Somos los autores, en ti no hay protagonismo Preferimos rimas serias que en tus chismes echar pico Quito tu patético ritmo, en esto no practico Cabrón sale solito, tú cierre el hocico Si me precipito, me largo yo solito Fumándome un porrito Llegó la DN con la 12K familia Líricas de esquinas inyectando dopamina Cuentan las leyendas que traen buena mercancía Se quedan callados si estamos en la tarima Llegó la DN con la 12K familia Líricas de esquinas inyectando dopamina Cuentan las leyendas que traen buena mercancía Se quedan callados si estamos en la tarima O de L, 12K familia Y es 12 loco, División del Norte Seguimos donde mismo bro O menskile, hasta la muerte División del Norte, 12K familia Como suena, guampa y a farmer Es el verso y el acro Haciéndolo bien desde la pincha orilla del erdo cabrón Como suena Un hombre afroamericano desarmado Al que un policía le disparó fatalmente por la espalda En múltiples ocasiones Luego de detenerlo Porque la luz de su auto no funcionaba Porque la luz de su auto no funcionaba Porque la luz de su auto no funcionaba Puercos, se aproximan en la esquina Cerdos, les traje gripe porcina Perros, no esperen una propina Espero que me alcancen Disfruto la adrenalina Puercos, se aproximan en la esquina Cerdos, les traje gripe porcina Perros, no esperen una propina Espero que me alcancen Disfruto la adrenalina Ellos son el carro que tienen que resguardarse Porque si la placa les da miedo asomarse Quieren transformarse El sistema le dio el poder, no buscan conformarse El pueblo deja de ser torpe Los verdaderos asesinos visten con el uniforme Con encubrimientos que ya son descubiertos Llenando de sangre al país del sur y norte Revisiones rutinarias, por arte de magia Desaparecen carteras, mierda Me caga su servicio, de ninguna manera Nos sentimos protegidos Y en Tamaulipas, el viernes pasado Un joven ingeniero murió Después de que policías estatales acreditables Lo detuvieron Y le dispararon en más de 100 ocasiones Y le dispararon en más de 100 ocasiones Humo el humo y pienso en el terror de allá afuera Ladrones con capucha que en bola se portan fieras Pa' robar a cualquiera Te sientes muy capaz Pero si llega el verdadero peligro te vas Siempre Detrás de las reglas de casa El que se deja Para seguir la ley de la que sabes te olvidas Te sientes muy feroz Contra el que fuma su hierba Y el que se la vende te paga mientras lo cuidas Narcos, quita vidas, maleantes con su placa Estado genocida, tienen cuidado a su plaza Pinche fachada falsa, tu cuento no se cree Puerquito reprimido, el pueblo no te quiere ver Ni pasar, ni robar, solamente proteger Deteniendo a los que matan, déjalos de obedecer Dicen las normas, acatas, pero solo tú lo ves Si en un segundo me robas lo que gano en todo un mes Y otra vez pasó el proceso, falló A favor del gatillero que otra vez salió Inocente pues la justicia no le sirvió Al que defendió su vida y después la perdió Ari Gardner murió por asfixia Después de que un policía lo tumbó al piso Y le aplicó una llave de inmovilización en el cuello Para vender cigarros en la calle de manera ilegal Cigarros en la calle de manera ilegal Mucho corrupto que hay en mi barrio Me dicen delincuente cuando ellos son sicarios Si, por su uniforme se hacen temer Tanta corrupción y abuso de poder Si, policía en la cuadra y nunca hizo nada Se creen intocables por su arma ya cargada No saben ya pensar, nunca pudieron actuar Cuando vio la cosa grave le comenzó a temblar Se cree inigualable por estar ya en su carro Pero se va corriendo cuando oye un disparo Arresta a inocente y no al criminal He sido arrestado, socio ya de ilegal Abuso de poder solo por cargar un traje Pidamos el topaje, le faltan los valores Si, malditas perras solo causan los errores La vida esta grave, el mundo no es de colores Respeto a todo el policía que su trabajo lo hacemos bien Pero no al maldito corrupto que se vende por uno de cien Si, respeto a todo el policía que su trabajo lo hacemos bien Pero no al maldito corrupto que se vende por uno de cien No solo en Estados Unidos hay brutalidad policiaca En Tijuana, Baja California, un indigente murió Presuntamente por la fuerza excesiva con la que fue detenido por policías Estas perras dicen que lidian guerras Estaban informados con la placa de fuera Cerdos, solo son cerdos Enseñan la fusca para conseguir dinero Cerdos, solo son cerdos Sus manos van manchadas de inocentes de mi pueblo Muercos, culeros, ojalá les pinten dedo A ninguno nos asustan, conocemos el terreno Viene GPD escupiéndoles veneno El primero pa'l suelo por los parceros ya muertos Muy buenas noches La tensión está puesta en los cuerpos policíacos Anoche municipales en Oaxaca dispararon y mataron a un joven de 16 años De 16 años que había salido con sus amigos Otro joven de 15 años se encuentra grave También con un disparo en la cabeza También con un disparo en la cabeza Maldito, lidarquía, cerdos policías Odio hacia ustedes y toda su artillería O piensa que uno no tiene una familia Nos quitan los gramos y se vacilan en la vida Y todas sus avenidas, sus chalecos de princesa espinas Y durmiendo en la vida A nosotros los muchachos nos retaquean F***ing bichas Fue fascista y quitarnos las colillas Y son racistas por ser estatales Se desquitan con las víctimas Abuso de autoridad y se cree en la divina El dedo del medio para el paco Hijo de p*** que no respeta mi vida Que se ríe y abusa la calle no la autoriza Uno a uno a puñete se nos va a huevar Porque tiene puesto el uniforme se cree superman Todos tenemos derecho y lo vamos a fretear El día a día no va a parar Hasta que mate un policía Así que noticia de verdad Pero cuando muere una persona por protestar Así está mal Sus leyes no las vamos a aguantar No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios Es la bola de hijos de la chingada que lo manejan Que caigues por su culpa Que nomás no podemos salir del oído Las cosas no tienen por qué ser así siempre Están así Pero nomás falta que alguien se anime Para que empiecen a castigarse Mentes que te ambulan por un mundo sin carisma Otros que predican creyendo en la luz divina Rap que me regala la visión del panorama Me regala criterio mientras me llena de calma Perdido en este drama de gente con escamas Que va a llenar la cartera lanzan falsas miradas Argumentos en llamas, evidencias bacanas En esta isfera inmensa conectada una pantalla Cuentan que el amor es la cura de naciones Pero quien pisa calle sabe que no es de colores Todo es por dinero, nunca importa el pobre Quieren lindas casas y tener jardín con flores Estamos matando por oro y por pobre Y papeles sin valor con una cara y un nombre Fórmese y sin opinar infórmese Esto continúa y todos parecemos cómics Y es que entre tanta cara seca que en la ciudad se desplaza Mentes ocupadas del trabajo pa' la casa Un poeta canta del amor que tanto falta Inspirado en tona frente a la gente que pasa Egoísmo aflora en forma global a las masas Terrorismo agobia, tromigas amenazas Tus verdades falsas en más muerte se resumen Y el que escucha auxilio del ruido sube el volumen Acá, el delincuente decente Es el que te atraca y siempre sale inocente Rata de corbata con el dinero en la mente Persigue un fantasma y el tiempo sin detenerse Se mueven intereses, la plata manipula Comportamiento impunden para el dolor disimular La TV estimula, distracción de la tumba Más todo te venden mientras tus actos controlan Fuerte la pedrada del banco y la democracia Trabajas todo día y nunca pagas tu casa A mi me suena mafia operando con licencia Un montón de cuentos para pastorear ovejas Dejan los que crean que tienen independencia Dejan que se maten mientras comemos angosta Patos se creen calle por tumbar a la vecina Con la hija del vecino que se chinga todo el día El odio nos gobierna, perdimos el ritmo Guerras entre países justifican xenofobia Niños mueren a causa de seres sin mundos Y me llaman loco que lo mío es paranoia Intento vivir libre y no creer en sus cuentos Vivo entre las sombras, me alejo de sus agüesos Lírico práctico, autodidacta Recito lo que veo en un mundo de avaricia Chavita derrumba mientras campesino llora Ni frutos ni semillas le pertenecen ahora Inocente al suelo por bala que devora La vida de un sujeto confundido por su gorra Rap con lo que expreso, el contraste, lodo y gloria Amor al ritmo lo que me hace sentir la euforia Líneas divisorias se derrumba por completo Cuando el mensaje de amor no rompe su trayecto Humano dispuesto a darlo todo por la calma Aquí no hay vida resuelta y así será mañana Dejo la tierra, gire mientras es explotada Por único que ignora el dolor de la mama Vale nada tu dinero comparado con la calma De un enero a un febrero adornado por el hip hop Tu egoísmo es tu veneno, ya mejor prendele el fuego Que no encargue el pensamiento lo que no le sirvió Una vez más Unaventurados los pobres Porque de nosotros será el reino del cielo Que biblia ni que la chingada compadre Hoy si comprobamos que de veras Dios no existe Voy escuchando cuentos a lo largo de mi vida Vienen me platican cuantan que ya no hay salida Yo entre situaciones y entre humo desativa Preso de lo típico y entre tanto suicida Cuanto tiempo dispuesto sigo el mismo sendero Pese lo que pese yo nunca me doblego Vivo en este mundo ciego por el ego Las armas nucleares y el puto dinero Vaya distopía y con mi mala ortografía Creía que te explicaría lo que en serio sucedía Que tontería Presos de palabrerías Condenados a ser chanchos y unas cuantas mentes frías Doble H poesía pa' no caer en dilemas No se salva al más fuerte, se salva a quien más alta No importa en la vida, si llegaste a la cumbre Si un morro con lechiza, acabo con tu nombre Hoy otra mañana en esta esfera aquí no hay pausa Se mueven con sigilo los que el peligro asimilan Satisfacción fugaz para el que el objetivo alcanza Al saber que no llegó nunca a la punta de la cima Solo miro la calma del que poco desea Del que poco evite para no gastar saliva Al que explora ritmos para ver a donde llega O al que cambio de vista al ver como se destruía Vaya vida, quien diría, cada día es una lección Testigo del muerto en vida y del adicto a la ambición Del que sigue su camino mientras busca su misión Yo como el ritmo lo exige, de todo doy mi versión La clave del éxito es no verse callado Gánate el respeto y nunca muerdas la mano He visto gente avara, quemarse por nada Venero a un amigo por una moneda cara Hablo de que aquí no existen los santos Guiados todos por patrones de comportamiento Más allá del entender, pero están implantados Dentro del cerebro los hemos desarrollado Me cuido de cagarla y no caer en la mierda Alejarme de esto, romper con esa cadena Voy haciendo music mientras el mundo rueda Y varios pensamientos me rodean allá afuera Quieren robar la calma de una juventud que espera Que la paz y el orden reinen en esta esfera Canto lo que veo y es lo que me representa La vida no es de rosa, es más bien color violenta Ritmos mi adicción, siento que mi cerebro abre Vivencias en mi mente que se queman como lumbre Afuera el terreno se está volviendo un desastre Perder la cordura se está volviendo costumbre Testigo del privilegio y también del hambre De vidas que subieron pa' no bajar de la nube Algunos capturados por la realidad que viven Mientras el odio y el rencor dentro les consumen Dime quién es y tiene la vida arreglada Muchos necesitan poco y otros no llenan con nada Dime quién en estos tiempos omite Hacer el bien anónimo sin que le felicite De lo que miro, tengo mi propia versión Mi cerebro captura cada importante momento No todo lo que pasa tiene justificación Somos hojas en otoño arrastradas por el viento ¿Cuántos de mi lado cuando llega el tiempo adverso? ¿Cuántos se marcharon creyéndome deshonesto? Otros ayudaron y por eso sigo en esto Con dos cuento a los míos y el medio pa' todo el resto Cuantos de mi lado cuando llega el tiempo adverso Cuantos se marcharon creyéndome deshonesto Otros ayudaron y por eso sigo en esto Con dos cuento a los míos y el medio pa' todo el resto Si miro el terreno se muy bien con cuantos cuento Aquí hay filtro de informantes que buscan algún intento De obtener confianza lo malo lo detecto Conozco bien sus trampas por eso salgo ileso Rezo por mi gente, por la paz de mi familia Por todas las personas que me apoyan en la orilla Esa envidia con la que lidias acá no llega Si aleguas es evidente que hasta tu gente entregas La calle está afuera más el odio está en las venas De quien por billete anda pensando en darte cuello No siempre es desconocido el que te tiende en las tretas Confianza se apuñala llenando de sangre el velo Pero lo trato de dejar para el rato Quizá lo de dar confianza no se me da tanto Canto mientras que versos reparto Y suenan estas letras de lo falso estamos hartos Cuantos de mi lado cuando llega el tiempo adverso Cuantos se marcharon creyéndome deshonesto Otros ayudaron y por eso sigo en esto Con dos cuento a los míos y el medio pa' todo el resto Cuantos de mi lado cuando llega el tiempo adverso Cuantos se marcharon creyéndome deshonesto Otros ayudaron y por eso sigo en esto Con dos cuento a los míos y el medio pa' todo el resto Me dejaron solo, dudaron de mi palabra Me daban la mano y con la otra me apuñalaban Daba mi confianza y a la sorda me tiraban Y con una sonrisa me miraban a la cara A veces cara, la tuve que pagar Por culpa de perros que no saben de lealtad Ya me dejé de juegos, me dedico a observar Soy un lobo solitario, me mantengo neutral No, todavía no me derrumbo Sigan intentando, no van a tumbar mis muros Mentes estrategas, distras para que veas Esperan desde la vuelta pa' hacer fácil la tarea Son pocos los reales que se han vuelto mis carnales No compartimos sangre pero compartimos calle Las jefes de mi sello es por lo de fraternales Somos quien pulimos y ellos quien quiere el diamante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.